Me gustaría hablarte acerca de tres secretos para evitar conversaciones secas. Y por conversaciones secas me refiero a esas clásicas interacciones súper aburridas en las que una mujer se siente súper incómoda y que lejos de ser conversaciones naturales y espontáneas se acaban convirtiendo en conversaciones muy artificiales. El primer secreto para que mejores tus habilidades de conversar con mujeres es realizar afirmaciones y preguntas abiertas. Si analizamos las clásicas interacciones de muchos hombres que tratan de ligar con mujeres, lo que suelen hacer es una entrevista. Es una conversación donde no paran de hacerle montones de preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿De dónde eres? ¿Vienes mucho por aquí? ¿Cuáles son tus hobbies? Te acabas siendo una conversación muy insípida, muy aburrida, igual al 95% de los hombres. Si te quieres desmarcar, creo que es muy importante que a partir de ahora empieces a emplear afirmaciones. En lugar de preguntarle a una chica, ¿has venido de vacaciones? Le puedes preguntar, intuyo que estás de vacaciones. Es muy simple, pero cambia muchísimo el significado de la comunicación. Porque cuando tú le estás haciendo todo el rato preguntas a una chica, empiezas a transmitir necesidad. Se te empieza a ver desesperado, se te empieza a percibir como esa clase de hombre que carece de opciones y que se está esforzando por tratar de ligar y de mantener la conversación. Mi propuesta es que a partir de ahora realices más afirmaciones que preguntas. Por ejemplo, ¿tienes pinta de ser una persona súper sociable y súper extrovertida? Intuyo que, como mínimo, estás yendo al gimnasio entre 4 o 5 veces por semana. Por todo lo que me estás contando, tengo la impresión de que estás leyendo muchísimos libros. Fíjate, estoy añadiendole valor a la interacción y estoy haciendo que la conversación sea mucho más prolongada. Sin embargo, no estoy haciendo preguntas. Para mí ese es el poder de las afirmaciones. Si vas a realizar preguntas, me gustaría que aprendieras a tener el hábito de realizar preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, a diferencia de las preguntas cerradas, es que son preguntas que no tienen como respuesta sí o no. Un ejemplo de pregunta cerrada podría ser, ¿te gusta el color negro para vestir? Las dos posibles respuestas son sí o no. La chica te dice no. Y ya está, se acabó la interacción. Sin embargo, si le preguntas, ¿crees que las mujeres que emplean el color negro a la hora de vestirse son más sexys? Fíjate, ya la chica no me puede responder con un sí o con un no. Me va a tener que dar una respuesta más prolongada, una respuesta mucho más profunda. Eso es lo que queremos, que seas más inteligente a nivel social para poder lograr que una chica invierta dentro de la interacción sin que seas el clásico pesado que está haciéndole una entrevista de trabajo. Secreto número uno, realiza más afirmaciones y si en algún momento vas a realizar alguna pregunta, encárgate de que sean preguntas abiertas. El secreto número dos es que cuando estás interactuando con una mujer, siempre tienes que estar tomando notas mentales. Cuando una chica incluso habla durante un minuto, en realidad te está dando a lo mejor ocho hilos o diez hilos de los que tú podrías tirar para seguir ampliando la conversación y que tengáis la posibilidad de conoceros mutuamente. A lo mejor la chica te ha dicho nada más empezar la interacción de que acaba de volver de Londres. Es una información que tú luego, dentro de unos minutos o dentro de un rato, vas a poder emplear para continuar teniendo una conversación divertida. La chica te ha dicho, ah, es que acabo de volver de Londres. A lo mejor en ese momento no vas a hablar de Londres, pero luego le puedes decir, bueno, ¿y qué tal ha sido tu experiencia en Londres? Lo puedes preguntar unos minutos más tarde y te va a dar la posibilidad de tener una conversación un poco más interesante y sobre todo más natural. Lo que quiero es que como receptor de los mensajes, escuches con atención y empieces a extraer notas mentales. Eso te va a dar la posibilidad de luego, más adelante, en cualquier momento, fácilmente vas a poder tirar de los hilos de la conversación y la conversación va a ser mucho más espontánea y mucho más natural. El tercer secreto es que cuando una chica te pregunta a qué te dedicas o qué es lo que haces en tu tiempo libre, a mí me gustaría que a partir de ahora no le respondas de forma literal. Es decir, a lo mejor la chica te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? Pues en vez de decirle directamente, soy informático, lo que podrías decirle a la chica es, soy doctor. Y la chica se queda flipando y dice, ah, ¿sí eres doctor? ¿De qué? Soy doctor con mis dedos. Aprovechas, de hecho, la oportunidad para sexualizar la interacción y luego le dices, en realidad, pues, soy coach, o tengo un negocio online, o me dedico al marketing, o estoy metido dentro del mundo del emprendimiento, me dedico al mundo de las pentas, lo que quieras. Es muy importante de que cuando una mujer te pregunte información sobre ti, que aprendas a aplicar el misterio y la intriga. El secreto número tres es, aprende a crear un puente entre la chica con la que estás interactuando y tu identidad. Si yo ahora mismo conozco a una chica, y la chica me pregunta a qué me dedico, y le digo que soy dating coach, y le enseño mi canal de YouTube, es muy probable que, sí, la chica, por una parte, por la prueba social que tengo, va a tener una referencia positiva de mí, pero si se pone a indagar y se pone a mirar las miniaturas de los vídeos, los títulos de los vídeos, la chica seguramente va a experimentar una reacción negativa. Y además no va a entender cuál es la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Seguramente quizás va a pensar de que soy un tío que quiere acostarse con muchas mujeres y que por eso se dedica a enseñar sobre seducción. Y esa será su primera conclusión. Pero si yo le digo que yo cuando tenía 15 años me hicieron bullying y estaba muy jodido, y que socialmente me costaba muchísimo conectar con las personas, y le digo que gracias a mi proceso de desarrollo personal he podido evolucionar, he podido ganar más confianza en mí mismo, mejorar mi amor propio y mi autoestima, y que a día de hoy he podido crear relaciones sanas a mi alrededor, la chica va a tener una perspectiva totalmente distinta. Quizás no es la historia de más alto valor del mundo, en realidad le estoy diciendo que he sido un pringado en el pasado, pero si es verdad de que la chica va a poder conectar emocionalmente contigo, va a poder entender cuál es mi contexto, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es posible que si eres ingeniero informático, a lo mejor es posible que la chica no entienda por qué te dedicas a lo que te dedicas, pero si tú eres capaz, a través de historias y a través de analogías, de hacerle entender cuál es el motivo y la razón y el por qué te dedicas a lo que te dedicas, la chica va a conectar de una forma profunda muchísimo más contigo. Entonces para mí ese es el secreto, esa es la idea, que aprendas a crear un puente entre tu identidad y la chica con la que estás saliendo. Por último, me gustaría regalarte otro bonus extra, que es si quieres tener buenas conversaciones, una de las claves es que estés muy conectadito con el instante presente. Cuando estás con una chica tienes que tener esa calma de que estás súper a gusto. Imagínate que tienes una conversación con un primo de toda la vida, con un familiar de toda la vida, con alguien que conoces de toda la vida, con un amigo de toda la vida. Seguramente no vas a estar tenso dentro de la conversación, seguramente vas a estar relajado y si tu amigo se queda callado durante un minuto, para ti no va a ser un problema porque es tu amigo de toda la vida. A mí me gustaría que cuando estés con chicas no pienses que es un problema, que durante un minuto la conversación esté en silencio. Mira a tu alrededor, relájate, disfruta, respira. Tienes que estar relax, tienes que estar chill. Esa es la mejor forma de no subcomunicar necesidad en una conversación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a me gusta, compártelo para apoyar el canal. Déjame tu feedback si quieres apoyar este proyecto. Y por último, me gustaría invitarte al evento online que comienza este viernes, que es Sierra en la primera cita, donde precisamente te voy a enseñar muchas técnicas y muchas herramientas para crear tensión sexual en tus interacciones con mujeres. Me estás cayendo súper bien, pero esta noche no vas a venir a mi casa. Solo podemos seguir siendo amigos si quieres. Pero ni de coña vas a venir a mi casa. Si te ha resultado interesante algunas cosas que he comentado en este vídeo, imagínate todo el material que podría compartir contigo durante cinco días a partir del próximo viernes. Te voy a proporcionar herramientas para generar tensión sexual de una forma increíble, para que le añadas picante a tus interacciones sociales. Te voy a enseñar cómo estructurar tus citas de forma inteligente para que multipliques por diez tus resultados. Solo lo voy a realizar una única vez. Es una sola vez en este año. No lo voy a volver a repetir. Así que si no te lo quieres perder, en la descripción de este vídeo tienes un enlace con toda la información. Solo faltan tres días. Empezamos en menos de tres días. Esto es una pasada. Ya estoy ahí con esa ilusión, con esa un poquito adrenalina que siempre tengo antes de empezar un evento online. Te espero dentro y vamos a por todas. Chao.